¡Ah, mirá la derecha! ¡Uh, ahí vamos! ¿Estás grabando? Ahí está ¿Estás grabando? No, tú, tú estás grabando Tú, tú sí estás grabando ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gabrón! ¡El doc! ¡Dale, fruta! ¡Gabrón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Layork! ¡Layork! ¡La foto! y 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 dame chance panda izquierda izquierda y 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